Gabriel Figueroa, ícono de la cinematografía en México, es el tema que hoy tendrás en Fusión. El arte fuera de los límites de la cultura oficial, a través del arte marginal, en movimientos. En Visu, Jojo in the Stars, ganador del premio BAFTA al mejor cortometraje de animación en 2004. En De Gira, un adelanto de la Berlinale 2012. Quédate, esto es... Hola amigos, bienvenidos a un itinerante más. Yo soy Jemiel y estoy con mi compañero Lalo. Y esperamos, como siempre, que se queden hasta el final del programa pegados en sus monitores, porque tenemos mucha información para ustedes. Y precisamente para que comencemos con esta información, los invitamos a nuestra cápsula de movimientos con Arte Marginal. Arte Marginal El arte está dividido en siete grandes categorías y existen muchos estilos de expresión que han sabido manifestarse en cada una. Hoy te presentamos uno de ellos, con una gran trascendencia desde sus inicios, y un mensaje muy particular, el arte marginal. En 1945, el pintor francés Jean Dubuffet acuñó el término Brudard, para referirse al arte creado por los enfermos recluidos en manicomios u hospitales. Pues vio en sus obras una gran creatividad, que no solo no carecía de sentido, sino que además sobresalía por ir más allá de los límites de la cultura oficial. Más adelante, la misma psiquiatría se interesaría en este tipo de expresión, tratando de entender la mente humana. Lo original y espontáneo de esas personas fue algo muy interesante para Dubuffet, quien comenzó a divulgar sus obras, intentando quitarles la referencia de arte de enfermos mentales o arte psiquiátrico, adoptándolo más tarde en sus propias creaciones. En 1972, la denominación arte marginal fue propuesta por Roger Cardinal, crítico de arte que trasladó la idea de Dubuffet a cualquier tipo de arte que fuera creado sin que su autor hubiera estado recluido en un centro psiquiátrico. También se le ha llamado outsider art, y se le puede clasificar como una combinación de estética figurativa y pintura matérica. Movidos por una fuerte motivación, los artistas marginales van totalmente en contra de la homogeneización del arte, y suelen experimentar una gran necesidad de crear constantemente. Sin fines de lucro ni buscando fama, elaboran coloridos collage, figuras abstractas y elementos fuera de lo común, expresando sus pensamientos mediante una fantasía muy ligada a la realidad, la gran mayoría de las veces con materiales y técnicas originales. Algunos artistas interesados en el brute art o arte marginal a lo largo del siglo pasado fueron Pearl Alcock, Paul Klee, Oscar Kokoschka, Vasily Kandinsky, Anthony Tapie, Jean Miró y Henry Rousseau. Actualmente los productores de este arte no son solo los discapacitados mentales, sino también niños y presos principalmente. Suelen dedicar mucho tiempo a la creación de cada uno de sus materiales y tienden a manifestar no solo situaciones fantasiosas, sino también de miseria y de rechazo hacia lo bello. Desde el año 2000 se otorga el premio europeo Award a artistas mentalmente discapacitados, lo que a su vez da impulso internacional a este movimiento, que vale la pena conocer. El artista marginal Henry Darger consumó la obra más extensa que fue existir sobre este movimiento, la cual fue traducida al español como en la historia de las Vivian y esta contiene más de 15 mil páginas. De hecho, desde que se descubrió el trabajo de Darger, él ha sido como referente de este arte marginal. Incluso en 2002 se inauguró el Centro de Estudios Henry Darger en el American Folk Art Museum. Y si quieren saber más acerca de Darger, les recomendamos que vean el documental que hizo la directora de cine, Jessica Jung, In the Realms of the Unreal. Y en ese documental podrán ver la cotizada obra de este artista marginal. Ahora, continuando con el programa, pues vamos a ver este cortometraje de animación en 3D en Visu.